Bienvenidos a su podcast más, más, más favorito, porque de todo su podcast es el más favorito. ¿Cómo anda mi flaco? Pues andamos de ganancia después de tanto show, de todo el fin de semana y de todo lo que hemos hecho. Volvimos a las andadas. Después de una semana de descanso, ¿qué les dimos, no? O sea, de descanso obligatorio, porque la neta sí. Y fíjate, quise venir en tintes así de Francia, en mi casa ganó Francia. Sí, yo quería que ganara Francia. ¿Tú querías que ganara México? ¿Te acuerdas? Sí, pero pues, no era tan viable esa opción. ¿Cómo? ¿Cómo? Antes de entrar al tema, vamos a platicar un poquito de eso. ¿Cómo viste tú esto del mundial? O sea, la final. Con los ojos. Bien. Fíjate que bien, un juego parejo. ¿Viste el juego? La neta, vi medio tiempo nomás, porque justo llegué de fuera de la ciudad en la mañana, como a las seis y media de la mañana. Llegué, me acosté y aquí en Sonora el juego fue a las ocho, más o menos, ¿no? Entonces llegué, me acosté, prendí la tele y vi un tiempo, el segundo tiempo me dormí, y al final vi que pues ganó Argentina. No vi, supe que empató Francia, creo. Ya lo demás no lo vi, la verdad. Se habla de un fuera de lugar, se habla de cosas ahí extracancha. ¿Viste la jugada del penal este? De Di María sí lo vi, el primer penal, que me pareció un poco absurdo o accidental, pero pues... Está dudoso, ¿no? Di María no es la primera vez, güey, que él busca el contacto, porque tiene piernas largas, porque su zancada es larga, por lo mismo, entonces él tiende a correr, y cuando vea, sientes, pues tú jugamos a su gol, güey, y tú sientes al defensa, pues estiras un poquito la pata por un lado, ¿no? El periódico de Francia ahí publicó, día uno no era penal. No, como México, no, 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 fuera de onda, yo digo que Francia luchó y podía haber hasta incluso haberle ganado a Argentina, que era nuestro deseo, ¿no? Yo también le iba a Francia. Si hubiera, si hubiera habido unos 15 minutos más, Francia hubiera ganado, yo creo. Posiblemente. En los penales, el portero de Argentina era mucho mejor. Muy alto para mí. Ajá, y como que su seguridad tal vez intimidaba a los, a los tiradores, y hacía que, pues, pudiera... Era rara, ¿no? Pero bueno, felicidades Argentina, cabe mencionar, porque hubo gente que aquí en redes, a mí en lo personal, porque yo siempre, a mí siempre me ha gustado más la carrera de Cristiano y el fútbol de Cristiano que el de Messi. No estoy diciendo que Messi no sea bueno, ojo, yo no digo que Messi no sea bueno, ni que no merezca ser campeón del mundo, ni que no merezca... Eso son... La chingón, la chingón nadie se lo va a quitar, ¿no? Sí, ajá, nadie, el talento, el chavo, el vato... Y que ganó, qué bueno. Qué chingón. Pero, te digo, a mí me dijeron, güey, es que tú, porque te gusta Cristiano, y yo, ¿qué tiene que ver, güey? O sea, yo estoy viendo el juego, les dije, a cámaras, estoy viendo el partido que están como que confabulando tanto el árbitro, todo, a que Messi sea campeón, güey, así le dije. Y ellos, no, es que tú, tú apoyas a Cristiano, güey, que es Cristiano, güey, y está jugando Portugal, y, o sea, pero bueno, es un tema que no va a tener fin. Sí, yo, yo, por ejemplo, yo, si te fijas, hicimos un video, dijimos aquí, ¿quién le iba yo? Yo le iba a Francia. La bolsa me preguntaba, ¿tú quién quieres que gane? Pues Francia, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Te cae mal Messi? No. Es más, si gana Messi, qué chingón, gana el fútbol. Claro. Gana el fútbol, pero, pues nada más, a mi gusto yo quería que ganara. Francia. Francia. ¿Por qué? Porque Mbappé iba a tener dos campeonatos mundiales. Claro. Y luego muy joven, un chavo. Pero bueno, ya sin, sin demeritar a Messi ni a Argentina, porque me van a seguir fundiendo en redes, yo le deseo para el éxito a Argentina y todo, pues, pero a la raza cree que porque uno dice que le va al otro, ah, es que odias a Messi, tú, yo. Que esperemos, que esperemos y puedan mantener, o sea, lo que hicieron en esta copa, ¿no? Claro, porque Messi, a diferencia de cómo había jugado, no, pero a diferencia de cómo había jugado en otras torneos o otros mundiales con su selección de Argentina, en este se le echó ganas, en este se le echó ganas, en este se cargó el equipo, en este fue Messi que toda Argentina quería que fuera. Y que el mundo, posiblemente, porque mucha gente sigue a Messi y está a toda madre. Sí, dio ciertas pinceladas de lo que fue, por ejemplo, en Barcelona. Claro. Y aparte, pues, si todo el equipo trabaja y juega para que él busca, pues, a huevo que... Sí, sí, el equipo está armado para que él... Y Di María hizo su chamba y todos hicieron su trabajo muy bien, bueno, pero pues obviamente los aplausos y hasta mexicanos creyéndose argentinos, de su pedo es Messi, ¿no? Sí, sí. Y está bien, está respetable, ¿no? Y felicidades, insisto, aquí no odiamos a Messi ni a Argentina, pero pues ya. Como quieras, son latinos. Sí, qué chingón que cae en América, ¿no? Otra cosa, vamos a empezar con el tema. Dale. Si se dieron cuenta, en el capítulo anterior de el profesor Berú, ya teníamos un pinito de Navidad. Un set navideño. Ajá, un set navideño, pues, eso va a ser el tema de hoy, va a ser el tema de las crismas, de la época navideña. Las posadas. Sí. Pues, las cenas del Año Nuevo, las fiestas que a lo mejor rodean a veces esos días, porque posiblemente venga familia de fuera y se hagan prefiestas o podfiestas. Cómo eran antes de estas fiestas, cómo son hoy en día. Totalmente. Cómo las percibíamos nosotros, porque una cosa es percibir la Navidad cuando eres un niño y otra cosa es percibir la Navidad cuando... Ahora. Ajá, ahora que... En la actualidad, no vamos a decir adultos, pero ahora ya grandes. Ya grandes. Bueno, pues ya empezamos, el especial navideño. Yo quería que trajéramos gorritos de Navidad. Pues, hubiera estado chilo. Sí, hubiera estado chilo, pero pues... No, pero eso no es. No nos preparamos. Un calcetín, aunque sea, no. No, pues esa preta para afuera, no nos va a servir mucho. ¿Cómo era? A ver, ¿qué preguntas traes ahí? Vamos a... Los temas. Lo primero sería, ¿qué se viene a tu mente cada vez que te mencionan Navidad, Christmas, Año Nuevo, que te hablan de Santa, Un Pinito, ¿qué es lo que más recuerdas así de Bote Pronto cuando escuchas? Mucha ilusión, güey. La palabra creo que es ilusión. Hoy en día hasta nostalgia, porque pues te acuerdas de gente que convivías antes con ellos, que ya no están, de la familia, amigos, etcétera. O sea, yo, yo lo, yo lo voy a simplificar en ilusión y en nostalgia, porque me recuerda eso, pero no, es un, digo que un montón de cosas, güey. Por ejemplo, yo, yo, a mí lo que se me viene es, es, aquí en la casa siempre hemos tenido mucho, mucho espíritu navideño. Obviamente hace mucho que no, no creemos en Santa, ¿no? Sí, pues no hay niños. Ajá. Y, pues, no tenemos aquí hijos todavía, no hay nietos para mis papás. Aplícate. Entonces, eh, entonces, eh, hace un poquito falta ese, el matiz que dan los niños, la felicidad, la alegría. Pero, pero igual, pues, si, si te fijas aquí, todo está, está, de hecho, está muy recordado de Navidad, porque siempre hemos tenido ese espíritu. Eh, otra cosa, siempre, pues, obviamente uno le dicen, no, pues, ya viene Navidad y se te viene a la mente también, ahora que estamos grandes, no, yo creo que de pequeño no, pero ese, ese estrés de las compras navideñas. Fíjate que en mi casa, a raíz del cambio, bueno, que empezamos a crecer mis hermanos y tu servidor, eh, se dejaron de hacer compras en el sentido de, se había, nos hacíamos regalos, pero muy, ah, sí, o intercambios en la familia, ya en toda la familia, ¿no? No nomás en la casa. Últimamente te estoy hablando, si te gustan 10 años, yo que, no nos regalamos nada y no pasa nada, ¿se no entiende? Sí, sí, sí. Pero sí, más de estrés, yo sentía más estrés cuando tenía ya una relación, güey, porque ahí sí tenías que regalarnos. Sí. A lo mejor no me dejaron mentir. Sí, sí tiene, sí tiene mucho que ver, pero igual, o sea, también el estrés de, de ti mismo, pues, ¿no? El estrés del tráfico. Porque no sé por qué. Sí, hoy en día el estrés es el tráfico. Sí, el día de semana había un chorro de... Como 50 minutos de... Pero, por ejemplo, ahorita, hoy lunes, hoy, cuando estamos grabando este capítulo, es lunes 19. Mucha raza ya salió de... Ajá, y están ya todos de vacaciones. Está bien a gusto, está bien a gusto. En la mañana, ¿no? Pero al mediodía era un caos. El caso es que, pues, el estrés, el estrés de... Los regalos. Como te decía, no sé quién inventó o cómo estuvo el pedo, que desde chiquito, por lo menos aquí en Sonora, no sé si en otras partes del mundo, o de México, sea que tengas que estrenar ropa, güey. Oh, buen punto. Sea que tienes que estrenar ropa, entonces... De hecho, no he ido al tianguis a romper el camisón. De fin de año. Entonces, desde chiquito era como que, por lo menos aquí en mi casa, nuestros papás siempre era como que nos regalaban cambios de ropa, un cambio de ropa para Navidad. Y un año nuevo. Y uno de Año Nuevo. Y en la casa también. Tenis. Y siempre era estrenar ropa, güey. Sí, es cierto. Entonces... En las cosas de la primaria, güey. Sí, en las cosas de la primaria, güey, siempre te compras, güey. Tenías que ver bien el vino, no ibas a ir con los mismos trapos. Pero, por ejemplo, en eso entonces, uno no se preocupaba. Hoy en día, que uno se tiene que comprar la ropa... Ando con lo mismo el año pasado, güey. Puedo combinar este saco con este. Sí. Sí, la neta, sí. Fíjate. Y como dices tú, ¿te estresas? Porque dices, pues, güey, ¿cómo no voy a estrenar? O sea, no mames. Sí, sí, sí. Aunque a veces dices, sí puedo usar el mismo suéter, la misma chamarra. Este sotercito creo que tengo uno o dos años con él, güey. Ajá. Por ejemplo. Y lo sigo usando, madre madre. Pero ahorita mencionaste un dato muy importante y perturbador. Cuando tienes una pareja, también te estresa eso. ¿Por qué? Porque quieres dar un regalo que le guste. Un regalo ad hoc. Significativo ad hoc. Que la persona se emocione. Ajá. Y que vaya de acuerdo con la festividad, pues, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo recibe regalos. Me puse nervioso. Es de cierta manera, no sé si sea... Mucha gente también dice que es, ¿cómo se dice? Que es pura mercadotecnia para vender y que toda la raza venda. Pero, pues, ya es una tradición. Pues, aquí creo que aquí en la frontera se ha hecho un poquito más común, puedes decirlo. Tanto ir de compras como estrenar algo, pues, una chaqueta, una camisola, un pantalón, unos tenis. Igual el regalo a tu pareja, a tu familia, pues, aquí es un clásico. Y luego, otro de los clásicos. Por ejemplo, ahorita, vida de adulto, ¿no? Cuando estábamos chiquitos. Digo sin llorar. Cuando estábamos chiquitos, era de que, no sé si tú, pero nosotros andábamos con mi mamá, de que en el centro, en el centro de la ciudad, y ahí, o en las tiendas, comprando, pues, la ropa, güey, y entre toda la gente. Es que, qué maravunta, ¿no? Sí, era un desmadre. Era un desmadre, güey. Y, y. ¿Cómo ser ahorita, güey? Y hoy en día, pues, para allá voy. Nosotros ayer anduvimos aquí en Hermosillo, pues, el mall más grande es el Galerías Mall. Ok. No, pues, se metieron a la boca de los hombres. Sí, anduvimos allí en el Galerías, y también era un, era un caro, sí. Un hervidero de raza, güey. Está todo escogido. Hola. Ñac. Está todo escogido. Eres, no sé qué cargando esto. Pues, tienes que caminar un chorro para ver lo poquito o mucho que haya. Sí, ya está todo muy. Obviamente, andas buscando la ganga también, ¿no? Pues, que ve la fecha, güey. Todo está más caro, lo que puedas encontrar, está al doble precio. Otra cosa, algo que tiene mucho que ver con esto, güey, que la gente se ha montado. Es que la gente agarra dinero hasta ya tarde, porque no muchas empresas. 21 de diciembre tienes hasta el límite. No muchas empresas pagan sus aguinaldos a la gente a tiempo, güey. Sí, es un chulo. Lo real es que te los dieran antes del 1 de diciembre, no sé, 15 de noviembre. No, no rinde, no rinde, no rinde. Pues, también. Pero mucha gente sí compra de que los regalos para los niños, los cambios para ellos, para los niños. Yo conozco gente tan organizada, güey, que en noviembre ya tienen todo apartado, cabrón. Sí. Cubriendo los regalos de sus crías, güey. Sí, o sea... Y qué chingón, güey. Y apartan de que el dinero que va a hacer para la cena navideña, el dinero para la cena de... Incluso hay raza que ya compra la cena navideña, porque ya sabes que los precios... También. ¿No? O sea, el menú, por ejemplo, yo supe que estaba bien caro. Aquí en Sonora se come, se acostuma a hacer menú en la mayoría de las cosas. Y es que también le suben por la época, ¿no? Es que es la gente la demanda, pues, ¿no? Entonces, mucha gente se prepara antes de, bueno, incluso... Incluso en el... En el... Pues, ahora mucha gente que reza santos, así, el Día de la Virgen también. Pues, se genera también una festividad importante acá en México. Y invertir y rezar el trago y la cena. Y también sale bien caro, por ejemplo. Muy caro. Saludos a mi suegra, pero mi suegra hizo una... Saludos a su suegra. Hizo una velación. Una velación. O sea, es una lana. Ajá. Y ayer, y pues, tiró la casa por la ventana. Sí. Si hablamos de temas de inversión, güey, ¿no? En cuestiones de velaciones, de posadas, de fiestas, de... Pues, es un gasto enorme. Lo que nosotros acostumbramos en familia es... Si nos vamos a juntar, es a lo mejor armar una vaquita entre todos y se compra todo. Últimamente, la neta, güey, las familias se han... No nos hemos separado de no hablarnos. Cada quien se celebra en su casa y al 25... Perdón, no son los calostos del chocolate. Y al 25 ya recalamos en una casa por un rato. Sí, aquí... Entonces, cada quien ya hace sus cenas, ¿no? No sea en tu casa. Aquí, pues... Pues, mi suegra hace cena ya también. Ahí vamos a estar, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Ajá. Aquí en la casa mi mamá, pues, también tira la casa por la ventana. Hace menú, hace tamales, fijoles, dulce de bombón. No, malvadisco. Y ahí se turnan, ¿no? De que entre pierna, pavo. A veces... Al otro día. A veces es una cosa para el nuevo, otra cosa para... Sí, sí, sí. O pozolito también, la raza que hace pozones, entonces... Ajá. Bueno, lo calientito agrada. Sí, y pues, algo muy típico también de... De... De las festividades. Es... Pues es eso que estamos hablando, las comidas. Gracias. Es... Eh... ¿Sabes tú? No, yo no sé nada de eso. Químico, bebé. No, pues, hay que brindar, güey. Hay una casa... Eh... Solemos brindar un vinito, este, ¿no? Ajá. Tengo tranquilón y, pues, las frías nunca faltan, ¿no? En el refri. Sí, muchas veces también lo usa como época especial. Pretexto también. Y, pues, se toman un vinito o una botella, compran una botella, ¿no? Sí, whisky, cómo no. Sí, la neta, todo el mundo... ¿Qué vas a tomar? Ya te has visto. Gastamos, gastamos un chorro. No, yo no sé qué voy a tomar. Yo creo que cerveza. Mucha raza gastamos y seguimos. Vamos a tomar botella, ¿qué vas a tomar? Muy bien. Oye, estoy pensando en el regalo para tu pareja y no la vas a batallar, güey. Te vas a suelta, un chingazo de kilos de harina y, este... Betunes y la madre, ya chingazo. Vamos a mandar un saludo para Dulce Margorno. Sí, Dulce Margorno, oye. Sí, en Instagram. Piches pasteles bien buenos. Piches pasteles, no sean así, gachos. No sean hijos de la chingada, no sé. No, neta, ¿cómo es el...? Dulce Margorno. Así es en todas las plataformas. ¿En Facebook y en Instagram? Para que ahí le echen un vistazo a los pasteles, la neta, están bien buenos, güey. Luego las pokebolas las hace bien buenas también, ¿no? Más de tu cumpleaños, güey, están bien buenas, güey. Sí, están bien buenas. ¿Qué más, flaco? ¿Recuerdas algún... algún regalo en especial que te haya amanecido, que anhelabas mucho? A la madre, güey. ¿Escribías cartas? Fíjate que en mi casa siempre cuidaron mucho la ilusión a santa, güey. No sé, aquí en tu casa... En mi casa siempre la cuidamos. Bueno, mis papás la cuidaron, y yo hasta cierto punto por mi hermano, pues, menor. Y... Y era una odisea, güey, cuando... Cuando te amanecía lo que te amanecía, güey. Muchas veces, cabe mencionar, y hay que decirlo, no amanecía lo que uno pedía, ¿no? Porque, pues, no había recursos, o el juguete no existía, no había la facilidad de conseguir algo tan globalizado como hoy, pues. Sí, es que a veces nos mamábamos. Sí, queríamos los pinches de ricocheces, nomás de zapalían un huevo. Nos mamábamos y queríamos pinche regalo acá de Saturno. Sí. Cuando apenas se había para... ¿No? Para un valero. Para unos luchadores de lo que te amanecía. Pero aún así hay que mencionar, güey, que los jefes se la rifaban, güey. Sí, ya vimos en el capítulo los noventas, ahí todos los juguetes, ¿no? Sí, todos los juguetes. Pero se la rifaban porque, pues, te podían dar lo que... Tenían, en nuestros casos, nuestros papás, tres hijos, güey, ¿no? Sí, sí. Hasta cierto punto. Y es lidiar con vestimenta, güey, es lidiar con juguetes, es lidiar con alimentación, güey. O sea, y uno dice, ¡Qué madre! Nunca me amaneció tal fulana cosa acá. Y era un berrinche que a lo mejor, si te pones un suru, dices, ¡a la madre, güey! O sea, mi hijo es un berrinche que no le amaneció eso y me partí de la madre para... ¿Te tocó quejarte alguna vez? Pues... O agüitarte. Pues me agüitaba porque, uy, pues nunca me llegó, ¿no? Y ya lo saben ellos. No, ya lo platicábamos, no hay ningún problema, güey. Ya con el tiempo entendí, dije, güey, pues, para empezar, no existía, la versión de ese juguete en esa época. Y si existía, en el otro lado. Yo no me acuerdo, güey. Es todo, es fuera de ahí. Yo no me acuerdo haber... Haber pedido algo en especial. ¿Nata? No me acuerdo haber hecho cartas. Y yo me acuerdo mucho de las cosas. De hecho, ahí las tienen guardadas. Yo me acuerdo mucho de las cosas. Yo no me acuerdo haber hecho cartas. No me acuerdo... O sea, de niño me refiero a entre los... Sí, sí, sí. ¿Que tenías noción? Sí, de tres a siete años. Ah, no. Tres a siete años. Yo tengo noción de la que hice cartas de... ¿Qué te gusta? De seis a... De seis, siete años en adelante, güey. Antes... No, y por ejemplo, ya cuando tenía seis, siete años, era de que decía... Mis papás preguntaban, ¿eh? ¿Y qué van a... ¿Qué le van a pedir a Santa, no? Sí, sí, sí. ¿Qué le van a pedir a Santa? No, pues, eh... Un Nintendo. Ah, bueno. Y ya. Pero nunca escribí una carta, pues... A mí sí me... Sí, sí, sí escribíamos. Ya después de ahí, ya que me enteré yo como a los siete, ocho años de que show... Pues, sí, se me vino el mundo encima, así como que a la madre, güey. No es cierto este feo. Se siente feo, güey, ¿no? Pero ya después entendí... Y lo que trabajé en ese tiempo fue cuidar la ilusión de mi carnal, ¿no? Que mi carnal... Sí, yo... Ajá. Y todo lo que nos hacían mis papás. Neto, era chilo, güey. O sea, ya tengo recuerdos curados, digo, nostalgias a cierto punto, porque me acuerdo del sentimiento que te daba despertarte y ver el árbol como... Sí, güey. Bueno, con los regalos, más bien porque los envolvían en casa, ¿no? Sí. Me acuerdo, me acuerdo yo... Muy cabrón. Sí, o sea, era muy chingón el hecho de que pensábamos que era magia esa madre, ¿no? O sea, literal. Y por lo menos yo pensaba eso, güey. O sea, porque, no sé, te dormías una hora, güey, y ya estaba esa madre y tú decías... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Por dónde entró? No, no chingada. Era una... No, güey, era chingón. Yo tengo, como te digo, era algo indescriptible hasta cierto punto porque es algo que tú... Tú sabías que iba a pasar, pero no sabías que te iba a traer porque era una chingónita, ¿no? Tú pedías algo y... Ajá. A lo mejor y sí, a lo mejor y no. Y luego también de repente decías... No, me porté mal aquel día. Sí, sí, sí. Porque sí, a mí también me decían acuérdate que te están visoreando. Ya, cabrón, pórtate bien. Y digamos que no era... Yo no me considero un niño así que... Que hacía desmadre, güey. Pero sí era muy inquieto, güey. Sí era muy inquieto y... Y sí, a veces era la duda de que era mal. No me porté tan bien este año. Valió ver un pedazo de carbón. Y cómo fue... ¿Recuerdas tú? Yo creo que medio recuerdo. ¿Tú recuerdas cómo fue el día que te enteraste que no era real? ¿Cómo fue? Y lo recuerdo tan así porque me quedó grabado y a veces lo platico en la casa. ¿Te acuerdas? Un maestro. Un maestro ya estaba en tercero de primaria. Y estábamos practicando el tema. Ya eran las... De hecho, ya venían la posada. Tercero de primaria, 8 años. Sí, 7, 8 años. Y un maestro nos empezó a contar cómo su hijo dejó creer en Santa, güey. Y todo así como que... ¿Pero cómo dejó creer? Y... O sea... Y mucho de ahí... ¿De qué me estás hablando? Sí, mucho de esa generación era como que... Pues todavía creíamos. Yo creo. Y a otros no, ¿no? Como... Sí, es que de los años... Es en la edad en la que estás entre sí, ¿no? O sea, yo... Pues había dudas, pero decías... Bueno, pues en mi casa me dicen que sí. Te vas como... Coche a lodo, ¿no? Acá, sí. Entonces ya fue un pinche guamazo porque ya nos contó él que... Que él, o sea, para empezar, su hijo era mucho más grande que nosotros, güey. El vato era conserje de la primaria. El hijo del maestro. Entonces, que en los tiempos del conserje estaba niño, pues yo... Que te gustan los ochentas, por allá. Entonces, se usaba mucho dejar los regalos en el cuarto del niño, güey. Dejar los regalos cuando estaba dormido, ¿no? En mi caso, pues era en el árbol. Sí, en mi caso, no siempre fue en el árbol porque no siempre tuvimos árbol. Ah, ok, ok. Pero... Y a veces, muchas veces, pasábamos la Navidad en casa de mis abuelos y tampoco tenían árbol. Entonces, amanecían a un lado de la cama. ¿Puedes pausar allá, por favor, el ruido? Gracias. Entonces, mira. Así que, güey. El changuito. Dile, que ahorita te reportas. No, de punto. Y me acuerdo que con todo eso y que el chavito lo cachó poniéndole los regalos ahí dormido y se quedó, ok, vamos, vamos, algo así. Y así como que... Y ya el vato ahí confesó, no, pues mira, no existe. Y ya, pues así no existe. Son sus papás. Y así como que yo... Y ya, pues yo llegué preguntando a la casa de mi mamá con un carona. ¿Quién te dijo eso? Pero tú le dijiste a tu mamá directo, llegaste, llegaste emperrado. Sí, llegué. Llegué a Huitadón porque yo, bueno, pasó el día y la madre... Desilusionada. Sí, llegué acá triste, desilusionado. Pero también hay formas de decirlo. Sí, por ejemplo, si te habías enterado con alguien o tus papás que te expliquen. O sea, que te digan, no es que Santa Claus ya tiene mucho trabajo, a los niños de tal edad. Ya le deja de regalarle. O algo. O sea, ya seguirá mereciendo para los papás. Y el vato así, crudo acá, güey. Y ese maestro tenía la reputación de ser así, güey. Sin filtro y te regañaba por todo, sangrón. Entonces cumplió con la expectativa de ser cabrón el maestro, ¿no? Hasta cierto punto era un señor ya mayor, en paz descanse. Y así me enteré, llegué a mi casa, mi mamá pasó esto, ¿qué onda? Y yo obviamente cuidando a mi carnal, mi carnal. Estaba muy chiquito todavía, estaba en kinder, creo, ¿eh? Y mi mamá, ¿quién te dijo eso? Yo le dije, y me acuerdo que se me jodó. Y me dijo, no, me dijo eso, no se hace, pero bueno, me dijo, ya te dijeron. Y ya me contó, y ya me dijo, pero por favor, te voy a pedir que ayudes a tu hermano, mi hijo, así como tú, tú creíste hasta esta edad, mi hijo, ayuda a tu hermano. Sí, así, yo me iba a decirle, no existe, todo acá sacando el veneno, ¿no? Oye, hijo, tu puta madre, eso ya te lo supiste. Pero no, yo sí cuide, o incluso yo, hazle carta, mira, yo te ayudo, y yo también así, aunque yo me iba con mi papá a comprar los, ¿no? Me he estado pidiendo esto, acá, por ejemplo, no, sí. Este contenido es para niños, porque hay que decirlo. Y vamos a poner ahí, porque hay gente que los mira con sus hijos. Y está cabrón, ¿no? Pero bueno, y yo la verdad les aplaudo, ahorita ya te pregunto a ti cómo fue, yo les aplaudo a los papás que todavía cuidan eso, yo conozco amigos y amigas que todavía le cuidan la ilusión a los niños, yo sé que es muy difícil ahorita, muy difícil, pero siguen echándole chingazos. ¿Tú cómo fue? Yo no, creo que fue un primo, es que no estoy, como te digo, no estoy seguro, creo que fue un primo que era más grande que nosotros, saludos perro, y nos, y nos, y nos dijo, eh, no mames, porque nos íbamos a ir a dormir, wey. Ah, ¿ustedes vas a dormir? Sí, la típica, la típica de que estábamos en casa de mi abuela y eran como las 10, 11 de la noche ya, y pues, la típica de que los papá de ella duermas, o que, no va a llegar, no va a llegar aquí porque están despiertos, no. Y no, pues ya, todos, pues sí, vamos a dormir, no, 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 son los papás los que los traen embarazantes, los dormidos, y ahorita van a ver que aquí van a traer los regalos. Es que es arra, el caso es que, ahí quedó, wey, no, yo no me tocó cachar. Te dormiste. Sí me dormí. ¿Te agüitabas? Sí me dormí, no me agüité, me hizo extraño, pero no me agüité, yo creo que entre 8 años y 9. O sea, todavía como que. Ajá, sí me hizo extraño, pero no me agüité, el caso es que me dormí, y pues al rato me desperté con el mismo ruido de la fiesta, peda y lo que sea, porque estaban pisteando a los grandes. Al modo. Y ya estaban los regalos ahí, y. Ah, saliste a asomarte acá. No, cuando me desperté, los regalos, no te digo, nos ponían enseguida en la cama. Ah, ok. Entonces, pues ya, estaban los regalos, sí, qué emoción, bla, 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 lo que sea. Y al siguiente año, no, ese año yo no dije nada. Qué zarra. Y al siguiente año ya le dije a mi padre ¿qué nos va a amanecer? quiero que, quiero que me compres esto y esto otro. O sea, yo ya, ya seguro. Y no me acuerdo si el Ismael también ya fue, ya fue junto con, conmigo. Ya, o él se aguantó un año más o dos más. Porque él es dos años menor. Sí, sí. pero más o menos así fue mi, mi pérdida de ilusión. Está duro, pero igual, yo siempre he dicho, exista o no exista el espíritu navideño, ahí está. Ajá. En mi casa también, bueno, los que más nos gusta este rollo de, de, de adornar el arbolito, todo, es mi mamá y yo. Mis hermanos como que perdieron, no sé por qué, güey, perdieron un poquito el espíritu. A mi papá a veces es como que, sí, no, pero si jala, pero mi mamá y yo somos los que, hay que poner largo, pero como que se va, yo con el tiempo se va apagando. ¿Qué hace falta? Se va diluyendo. Niños. Entonces aplíquense ahí en sus casas si no tienen crías. Aquí lo bueno es que no se ha diluido, mira. No, en la casa tampoco, pero, pero para que vuelva la ilusión acá chila, yo que se sepa niña, porque igual uno ya grande dice. Sí, porque nada, como verlos, abrir regalos. Claro, verlos ahí las caras. Por ejemplo, a mí lo que me atreve es el año nuevo, ¿no? Ajá. Sí. Por ejemplo, nosotros el año pasado pasamos lo que es la Navidad ahí en casa de mi suegra porque, pues Dulce tiene una sobrina y pues le iban a negar sus regalos ahí y así, y pues así fue. Que iban a estar presentes. Se fue a dormir un rato y... Se fue a dormir, es una amiga que se queda ahí con nosotros y le decimos, ahorita el cuarto ahí viene, no, le hacen como que algo para el cuarto. Sí. Y ponemos en la bocina la música navideña y la madre y apagamos todos los focos y ya sale ella y ya cuando ponemos el foco ¡Adiós, santa! Y ya sale ella por la ventana ¡Adiós, santa! Y ya. Y la típica, ¿no lo viste? Es que los niños no lo pueden ver. Ajá. No, a nosotros mi mamá como... Ay, va el trinero de mi mamá, no se la rifaba oye, hasta que sí. Las mamás. Tengo un camarada, saludos al Hernán de ahí del Jale. Ellos, por ejemplo, lo que hacen, me contó una vez, ¿no? Por ejemplo, él es cristiano, güey. Los cristianos no creen en santa, pero pues él por ver la ilusión y no matar la ilusión a sus hijos, porque pues todos los niños están bien que crecian. Ellos ven santa en la escuela. Sí, él no se puede poner a decirle a sus hijos, porque tiene hijas chicas, a decirle, no, no, o sea, yo soy cristiano y tú no vas a decir, no mames. Entonces, ellos tienen la siguiente tradición, se juntan en casa igual de su mamá y los niños y así y van, se viste de santa, güey, este vato. Ah, chingón. O sea, entonces, a cierta hora, como a las no sé qué horas, duermen a los niños, este vato se va y se viste. Y ahí llega cambiando. Llega, ya ha cambiado con el saco de los juguetes. Entonces, llega, hace, hace toda la niña, hace el jojo, 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 y los niños se quedan dormidos, hasta cierto momento en que se despiertan. Cuando se despiertan, espera, espera, se cuenta que en la puerta y ya en cuanto lo llega a ver uno, suelta el saco y sale corriendo y se desaparece, o sea, nadie lo alcanza, pues obviamente se desaparece, pero los niños ya se quedan con, así vino. Sí vino este vato. Y deja el costal ahí con los juguetes. Ajá, y deja el costal ahí con los juguetes. Obviamente cada juguete trae sus nombres y así para que sepan de cada quien o cada quien sabe lo que pidió. Está muy chingón, güey. Pero, pues así de perdida les dejas. Y no vas a ocupar barba falsa cuando tengas así. No, pero ya cuando esté grande, no tenerlo tan larga y la barba también. No, la idea es, la idea es, por ejemplo, ahí le doy más valor porque es alguien que desde su espiritualidad, por así decirlo, sus creencias religiosas que son muy respetables, no creen, güey, que aún así pues usan esa ilusión para los hijos. Ajá. Se me hace que está muy chingón. Felicidades y saludos ahí a Hernández. Hernández. Me toca el bajo como el de los tigres. Ey, ¿qué más? Pues así fue la pérdida o... De memoria. Sí, por ejemplo, yo he visto que ahora en las primarias, creo que nuestros tiempos no era así, o por lo menos yo no me acuerdo que fuera así. No, sí, ahora, no, o sea, cuando empiezan las épocas decembrinas, las mismas primarias inculcan de cierto modo el espíritu navideño y les dicen a los niños, oye, hay que hacer la carta, vayan a hacerla, incluso, o sea, en clases hacen la carta, pues si hacen la dinámica de hacer la carta, escribirla, para que vayan y las pongan en los pinos de su casa o se las den a sus papás. Chingón. Cosa que, no sé si nos tocó, ¿verdad que no nos tocó? A mí era un platito de barbacoa, los dulces y vámonos recio, ¿no? Que era nuestra posada, ¿no? Sí, hacerlas, no sé si a todos les tocó, pero a los otros, por ejemplo, si hacían los bancos a la villa, suerte si el profe llevaba una graborcita o algo así, poner unas musiquitas ahí y nomás ponerle que 30, 40, 50 pesos en nuestros tiempos, en nuestros tiempos, ¿no? Sí, ahorita fueron como 150. A la mía. Compraban, te daban pizza, dulces, piñata, y pues ahí estábamos todos sentados como locos nomás en los bancos. Vestiditos. Estrenando ropa, por supuesto, ¿no? Y así eran nuestras posadas, no sé, porque he visto, por ejemplo, últimamente videos en las redes. Ahora hasta lleva tu plata y tu pudier, ah, en la primaria fulanita, están los compas del Rafa, me tocó. O sea, son unos fiestones en las posadas de ahora. En vivo y la chinga. Bueno, los compas de Rafa tocan bien, grupos peoros que llevan, y suenan, ¿no? Pero es válido, digo, qué chingón que también ayudan al gremio musical, porque sí deben de pagar una lanita. No, y pues está bien de cierto modo que sea la fiesta más en grande. Y que sea, a lo mejor en nuestra época se me hace que era más individual en el sentido que tu salón. Sí. Tu salón. Y ahora se me hace que es un poquito más general. Ya no sé la dinámica, creo que ahora, por ejemplo, supe una primaria, saludos ahí a Mónica, que me compartió que, por ejemplo, en la primaria donde ella trabaja, dieron dos, o sea, dos para todos los niños. Las bolsitas de uso fueron iguales para todos los niños. Hubo botana, es la misma botana para todos los niños. O sea, toda la primaria, pues si me explico. Ya no es individualista el peor. Ya no es como antes, pues te pedían 20 pesos. Sí te piden una cuota, pero todos parejos. Nada, que tú barbacoa y ellos hamburguesas y ellos... Creo que es más fácil hacer un evento en grande y creo que sale un poco más económico. Y entendieron. Bueno, es económico. No, o sea, más económico en el sentido de que, por ejemplo, 40 niños de un salón, si quieres hacer una hamburguesada, pues te va a salir más caro por pagar por 40 personas que pagar por 500, 300, no sé. Totalmente. Posadas, esas fueron las posadas del niño. De la primaria, química. Ahora las posadas de grandes. Qué buenas pedas. Pues dice que no hay sido ni una de este año. Este año no me ha tocado ir a ni una de invitados. Sí fui, güey. No sé yo. A ver, se me hace que sí, no. Pues fui, fui a una comida ahí del trabajo, pues que fue nuestra posada. La posada de mi trabajo la grande, no fui porque, pues andaba cansado también, como el día que ibas a grabar y me quedó orgullo. ¿El baile del músico cuenta como posada? ¿Ayer era diciembre o no? Era noviembre, güey. Mañana, en teoría, creo que voy a ir a mi primer posada que es del trabajo del grupo y fuera de ahí no iba ninguna, iba a tocar como cuatro. ¿y va a tocar el Codice? Hombre, creo que era otro grupo a tocar, un norteño, yo creo. ¿Con lo que te gusta en eso? Peor es nada, no. A mí me mentes haya música en vivo en el norte. Muy bien. Yo, pues nosotros este año posadas. Ya me dijeron que fuiste como a diez. Fuimos a tres, tres al hilo. No he encontrado. Tres al hilo al mismo día, como. Fuimos una el viernes, fuimos una el sábado, no, miento, fuimos una el jueves, una el viernes y una el sábado. Todas tomamos, en todas tomamos. Ahora son ando derrotada, ya mi amiga, Andamos un poco crudos, crudos de desveladas. Sí, sí. Casi no tomaste. A mí la cura ni me hace. Pero cruda de desvelada, sí, pero estuvieron curadas. Se usa mucho ahora, por lo menos, a lo que he visto, juegos, juegos en las posadas. La cual alburre, fuera de esas. No, no hay mal. Pues nosotros, por ejemplo, jugamos un juego que, no me acuerdo cómo se llama, güey, pero haz de cuenta que consiste en que te pones unos guantes de esos de cocina, que ya ves que son solo así, y haz de cuenta que ponen un regalo en la mesa, súper envuelto, súper envuelto en cinta, papel y cartón y lo que me quieras decir. El caso es que, pues, haces una rueda ahí o juntas a, no sé, cuatro, cinco, seis personas y un dado. Lanzan el dado y si cae seis, pasas el regalo y los guantes al siguiente, a tu siguiente compañero y así está la dinámica, o sea, pero... Y si cae cuatro. No, tienes que estirarlo, o sea, en lo que no está cayendo seis, tú estás tratando de abrir el regalo. Si tú logras abrirlo cuando traes los guantes, es para ti. ¿De qué era al final? Yo me gané, yo me gané un dominó, Lulz se ganó un juego de baraja. O sea, me encanta la baraja. Son, son, son juegos sencillos, pero, o sea, los premios eran sencillos, pero la dinámica del juego está muy entretenida, porque... Un desmadre, Sí, es un desmadre. Y pues también los juegos de Ebrian nunca faltan, ¿no? Juegos con vasos, jugamos uno que se llama, pues lo aprendimos, yo nunca lo he jugado, se llama la corona. El juego consiste en formar una corona con la gente que esté ahí en la posada, los que quieran jugar. Cada quien, o sea, pones un vaso enfrente de ti y le pones de tu bebida y pones uno al centro, güey, más alto, o sea, así, más alto y, y en ese vaso todos ponen un poco de su bebida, lo que estés tomando. Pues en este caso unos estaban tomando tequila, otros cerveza, otros sí, otros cerveza, otros whisky, otros soda, y así, cochinero, o sea, ¿qué es que es un pichí? Batidero. Un batidero. Entonces, consiste en tirar una bolita de beer pong, tirarla y tratar de que caiga en el centro. Si cae en el del centro, el otro se lo toma, güey. Te tomas tu bebida que ya tenías ahí, te tomas tu bebida, das una vuelta y tienes que poner el vaso de boca abajo y hacer flip que caiga. El último que haga el flip que caiga el vaso así paradito, pierde y se toma el, la guácara esa. No mames, güey. Pero está, ¿perdiste? No, no perdí. Pero está, tú de hija, está curada. Por eso cuando derrotada, güey. Está curada porque, porque se te presionas un chorro. Por ejemplo, la dulce le tocaba del corazón y tal. Estaba nerviosa, güey. Del miedo que tenía. Pero está curada, están curadas los juegos esos. Lo bueno es que andaban en Uber andaban manejando. Otra cosa. Quiero creer. Otra cosa, de las festividades navideñas, los retenes. Los retenes. O sea, su chinga. Andan como, ¿no? Bien bravos, güey. Yo por eso a las posadas que voy a ir esta semana, bueno, güey, preferible pagar 15 mil pesos como la otra vez. Sí, no mames. Olvídate. Ya, ya. No, no, prefiero pagar 200 bolas, güey, que 15 mil pesos. Pero se andan bien duro. Y pues el Uber también está caro. Sí, pues la oferta de manda. Y más si te vas a mover en la madrugada. Alguna anécdota que tengas. Te voy a hablar, José Reino, porque vayas conmigo. Alguna anécdota que tengas de una posada. Posada, pues yo me acuerdo de las posadas de mi familia eran bien tranquilonas. El clásico cantar, el cántico de pedir la posada que era realmente lo que se usaba en aquella época, no es ahorita, que iba así cantada, así de la madre. Te tocó hacer eso. Creo que solo una o dos veces. Yo le hice una o dos veces. Pero el trabajo lo hicimos una vez. Y una vez, en una... Que me gustaba más la piche y dices, madre, no, la cantada no está. Una vez en una... Fuimos a la casa de una tía y hubo cena navideña, sí. Y pues hicimos el cántico, imprimieron las hojas y unos éramos los de afuera y otros de ahí. Está curado, está curado. La dinámica está bien. Pero yo de niño es como que el relajo, ya, esta madre que... Sí, sí, sí. Yo tengo una anécdota fea. Pasa la moto, creo que va en tercera. Me puse una borrachera un año nuevo, me acuerdo, 2013 más o menos. ¿Qué nuevo? Qué nuevas, no, güey. Lo drástico de la borrachera esa fue porque ese año mi hermana no la pasó con nosotros a fin de año y se juntó también el problema de mi mamá de salud que fue cuando lo detectaron y pues gracias a Dios ahí está la doña. Pero la cuestión a ella fue que tomé puro tequila toda la noche y andaba manejando en caballitos. Puro a las rocas, así me gustan tequilas. Me lo estaba tomando así, me acuerdo, pupas, pupas. Entonces era 31, ¿no? Para primero. Tomé tranquilo, tomamos, fuimos, en ese tiempo yo andaba de novio, fuimos a la casa de la que era mi pareja, fuimos a mi casa y así, ya que pasó el abrazo de la madre y ya nos fuimos a la casa de unos compas y ahí pues habíamos rentado una pista y no sé qué desmadre, güey, se hizo ahí karaoke y la chingada. Bueno, fiesta, era un pinche, era un after muy cabrón. De año nuevo, ¿no? De año nuevo. Me remonto eso porque me preguntaste por posadas, yo tengo esa anécdota de año nuevo, ¿no? Y la cuestión fue esa, que yo a la madre, este, ¿no? Un pase, seguir tomando tequila. Pero te fuiste rezo por, por... Pues me fui rezo porque me sentía a gusto en ese momento. Eso, hice referencia a los temas que fue ese año porque, para allá voy. Entonces, tomé, 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 creo que me quedaba tanto así de la botella, bueno, era una botella de cabrito. Estaba barata, era, fui hambre ese tiempo, no tenía chance. Bueno, sí, pero no tanto. Un ganador también. El punto fue que me embriagué, güey, llegaron a las 3, 4 de la mañana y se me ocurrió salir a la... Ah, venganse para acá, la cochera, está bien helado y soy una ráfaga de aire, olvídate, güey. Me doy la... Y ya... Madre, perdí señal un rato, güey. Yo me acuerdo que me abracé un poste, güey, como que iba a vomitar y estaba como el Kiko cuando yo era así, güey, me tambaleaba las pompitas porque andaba muy ebrio, güey. Para no ser todo cuánto largo estuve un rato ahí y otro camarada me ayudó a subir el carro, andaba en el sur en ese tiempo y de ahí, pues la que era mi pareja me hizo el paro y nos fuimos a la casa, güey, ya manejó, no andaba tan tomada y ya pues cuando llegué a la casa llegué llorando, ¿dónde es madre, güey? Así, gacho, güey. Y sí, mi mamá también aseveró conmigo porque le dije que yo no era un borracho y que la madre y no, tengo esos recuerdos así de todo lo que le dije, ¿no? Y aparte por su situación que yo no quería provocarle malestar y pues ahí lloramos un rato y me quedé botando. Es la anécdota, yo que más así en diciembre, sí, güey, que me pegó machín en el tequila, si van a tomar tequila tómalo con moderación, si van a salir a un lugar tomando tequila y que les dé el aire, olvídense, yo no quería nada, nomás te da el aire ahorita y yo, gracias mamá, güey, púmala, parece que te dan un cachetadón, güey, bien sarro. Y pues de la cruda, de la cruda ni hablemos, no, sí me duró como una semana, la neta, en dolorcito de cabeza, sí. Es que fue mucho el cómodo. Fue mucho, güey, y creo que casi ni cené o no cené poco. Entonces estuvo buena, güey, y ya de ahí, pues el tequila lo tomo, salud, ya de ahí el tequila lo tomo, pero ya, sí lo tomo, ¿no? Pero ya no sigue la botella acá, no, güey. Y yo digo que es la más gacha que me ha pasado, otras borracheras normales, pero hasta ahí. Una vez me acuerdo, era 25 de diciembre, era 26 ya, no, 26 de diciembre, y yo trae, nunca, casi nunca trae oyeleira en el carro con cheve menos, trato de no, aunque sí, sí andaba. En ese tiempo, casi no tomaba, y me había pisqueado, cheve, cerveza, de cuartito me compré, que costaba como 100 pesos, no sé ahorita, cuando cuesta en el cuartito del cartón. Entonces, yo venía, venía con cheve ahí, güey, y me pararon, porque me pasó un semáforo en rojo, eran como las 5 de la mañana, güey, y la única patrulla que estaba ahí me vio, yo venía tomado, güey, dije, madre, me van a quitar el carro, ¿no? Y era estudiante, o sea, no generábamos ingresos, ahorita tampoco, pero en aquel tiempo menos, y me dio cura que el vato me paró, ya, ¿qué andas, Chavo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Y los ojos nerviosos, ¿no? Le digo, ¿qué pasó, Chavo? ¿Tomaste? La neta, no, jefe, le dije, ando como alergioso, le dije, la neta, me agarró una alergia, y ando y ser alergioso, no, pero neta que fue, fue tanto el miedo, que yo no siento que no me veía tan hebre, porque el vato, ah, neta me dijo, a ver, bájate, y ya me bajé, ¿de dónde vienes? No, pues va a mi casa, ¿a qué te dedicas? Y en ese tiempo, creo que era como 2016, 2015, 2016, ya tocaba, me acuerdo, y le dije, no, pues vengo, vengo a, pues ando a Chambiago, soy músico, ¿no? Ah, órale, pues no, ahora viste tu una rolita, sí, viajando, y luego me dijo, no, pues te voy a multar, me dijo, no, no es peor, le dije, si no, yo no, pues más que, le dije, no es bronca, y me multó, me dijo, para la mañana, te voy a hacer la mitad de prensa, me dijo, ah, bueno, le dije, váyase con cuidado, chavo, me dijo, y ya, ¿no? Pues, para luego estar allá en la casa, yo, bendito Dios, con carro, todo, bajé la guilera, me acuerdo, la Chevy, porque le dije, si me pide, que abra la cajuela, y va a lima, madre, me pide la cajuela, y el vato, o a lo mejor si me vio así, pero dijo, viene, viene el morro, no iba tan ebrio, pero, fue tanto mi temor, de que ya va a lima, era sin carro, y, y ya llegué a la casa, el otro ya fui para la multa, el home, ahí, no chingas, yo digo, ¿qué son las experiencias así, en estos hechos que más? Yo, pues, no me acuerdo yo, de cosas que me hayan pasado a mí, según yo, nunca me he puesto muy pedo, en alguna, diciembre, no lo hagas, según yo, no me acuerdo, si no me acuerdo, pues, no pasó, igual ahí van a comentarte, la gente que se se acuerda, sí, si se acuerdan de alguna, ahí comentenme, de posadas también, me acuerdo de una posada, del gym, del crossfit, cuando era deportista, iba al crossfit, iba a las posadas, hace como dos años, sí, de hecho, hace como dos o tres años, y, y fuimos a la posada, y casos que ya, pues, se extendió la posada, o sea, me acuerdo de esa anécdota, porque estaba curada, ¿no? Y se extendió la posada, y pum pum, se empezó ir gente, y bla, 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 y había un, había un morro ahí, que le hizo en el negro, eh, y, y de repente, pues, andaba ahí, y de repente, ya no se vio, haciendo negro, así, no, ya no se vio, güey, o sea, ya negro, se fue, no, pues, no sé, no lo viste, no sé, pues, quién sabe, yo creo que sí se fue, que es que, ya quedan bien poquitos, y yo, pues, andaba medio pedón, con frío, y lo que tú quieras, y me senté en una, una mesa que había ahí, güey, me senté en una mesa, así, y estaba pisteando, creo que botaneando, o algo así, y no sé por qué, volteé para abajo, güey, y veo unos pies, dos pies, así, y yo, qué pedo, güey, que hice dos pies, aquí, y les dije a todos, eh, qué pedo, así, de que, pararon la música, todo un silencio, güey, no seas mamón, hay unas pinche piernas, aquí te pasa, y quien mataron, y yo, y ya viene, pues, el coach acá, no seas mamón, si todos los pies, el caso es que ya, pues, no tenía, es que no se veía, porque tenía mantel, pues, pero pues, yo no fui para, para levantar, y levantar la pinche mantel, entonces, pues, ya viene el coach acá, y ya levanta mantel, y era el negro, estaba dormido, se botó, se botó, y se acostó, en el partecito más oscuro, que había en la fiesta, y las partes de fuera, y ya, imagínate que lo habían dejado, y no se dan cuenta, de hecho, güey, de hecho, o sea, como ya se estaba acabando, todo el pedo, ya no tardábamos, ya no tardábamos, en levantar, en, en, porque era de que, se levantaba así, el, el, el coach, de que, que pedo, pues, ya no, ya vamos, no, pues, vámonos, ahí cerramos, nomás cerraba la cortina, y fuga, iba a dejar las cosas, y a lunes, martes, o algún día, iba y recogía, imagínate el batón cerrado, ahí se hubiera quedado encerrado, lo bueno que, por algo fuiste, y te sentaste ahí, güey, y esa fue la pinche anécdota del, del negro con las patas de afuera, otra anécdota que tengo, güey, con el tremendísimo, huitlacoche, sí, joder, y una vez, íbamos a, pues, la típica que siempre la pasábamos con mi abuela, pero esta vez era una ocasión especial, güey, nunca rompíamos piñata, ok, nunca rompíamos piñata, y, y esa vez íbamos a, íbamos a quebrar piñata, era como, era algo nuevo, era algo nuevo, y, y, unos días antes, curiosamente, güey, yo fui a la tiendita aquí, de la luz, si la ubica la tiendita, aquí una tiendita a tres calles, y afuera de la tienda, güey, me encuentro, un huevo de esos de, de piñata, güey, la rueda, la pura rueda sin los picos, de periódico, ya armada, güey, con el balón, con, ya es que, has hecho piñatas, con un balón, ajá, tienen como un, un globo grande, y inflas el globo, le pones el periódico, y aquí se endurece, ponches el globo, y queda la estructura, entonces, estaba un, un globo de esos ahí, güey, y me lo encontré, ¿no tenía globo? ¿eh? no, ya no tenía, ya era, ya era por la carcasa, entonces, me lo encontré ahí, y me lo traje para acá, para la casa, güey, y mi jefa hizo una piñata, hizo una piñata, y aparte de esta piñata, que hizo mi jefa, eh, se cooperó, para hacerlo de la piñata de allá, entonces, así quedó, esta piñata, no la íbamos a meter allá, pero no la llevamos, el caso, o no me acuerdo, el caso que la teníamos, eh, nos fuimos ya, ya era la noche, ya, compramos, eh, se usaba mucho, ahorita no hemos hablado, pero igual vamos a hablar, de los cohetes, de los cohetes artificiales, compramos cohetes, eh, no me tocaban, entonces, muy chiquita, entonces, eh, pues andábamos, en casa, en casa de mi nana, eh, hay un patio, pues, bastante grande, amplio, ajá, bastante grande, hay que ir a grabar ahí un día, pues, vamos, si se puede, no hay nada, te digo, que se vea el campo acá, pues, no hay nada, la neta, no hay árboles, bueno, punto, el caso es que, eh, para ese entonces, si había un árbol, y ahí abajo del árbol, en una de las ramas del árbol, habían colgado la piñata, o creo que había un tendedero enseguida del árbol, y ahí habían colgado la piñata, para el rato que se ocuparan, pues, tarde, ¿no? Para marcarle, ahí en el Dime Sigretes, el Ismael, había un cohete estos de, que era como una banderita, güey, que disparaba así como, como Harry Potter, que tiraba pedazos así, como de, de lumbrecita, y entonces prende el cohete, el señorón, y empieza así, como Harry Potter, así, y, y se fue directo a la piñata, y pues, tú sabes que el papel de las piñatas, y, es endeble, ¿cómo se dice esa madre? No sé, pero esa madre se, y se prendió como pinche, o prenderme la barba, así, en calor, se prendió, y pues, todos los morritos, así de que, ¿qué hacemos? Ya valió, güey, de la piñata, güey, entonces, es la primera vez que iba a ver, sí, es la primera vez que iba a ver piñata, güey, era la primera vez que iba a ver piñata, güey, y pues, pues había valido madre, entonces, ya después recordamos, que habíamos hecho la piñata, entonces, no me acuerdo si nos las habíamos llevado, hubiera quedado aquí, el caso es que, pues ya era noche, ¿dónde chingados se construyó una piñata a esa hora? Y ya es de que, la güey, la piñata de la casa, ya llevamos esa, y quebramos piñata, güey. ¿Tu abuela vive lejos de aquí? Vive en la colonia de insurgentes. Ok. Sí está, está, sí está lejito. Te digo porque vinieron por ella, ¿no? Ya se la habían llevado también. No, no recuerdo bien. A lo mejor se la llevaron, pero, la prioridad de la piñata es donde habían cooperado todos. No, creo si ya tenía dulces, güey, se quemaron los dulces. Esa es mala suerte. El caso es que esa es la anécdota pirómana de este tremendísimo Huitlacoche. No, este Ismael no se aguantaba, ni un, ni un hedilondo, ¿no? ¿Alguna vez tú tronabas cuetes de chiquito? Fíjate que tenía unos primos que eran como el Ismael, güey, les encantaba hacer, les encantaba hacer, y se cebaban, ya sabes que había cuetes que se cebaban, hacer fotitos, se llamaban, romperlos y, sí. Vénganse para el cuete, güey. No, mames, güey, yo ahora, nomás estoy de metiche, nunca fui, pues mi mamá siempre nos cuidó así de que, se les va a tronar la mano de mi mamá, Yo sí llegué a tirar petos, obviamente. Hubo un primo que sí le tronó, le tronó una palomita de esas, de las, de las grandes, güey, sí, las que son como triangulotes, O el periódico, güey. Sí, le tronó y le hizo gira en la mano, o sea, de la piel, pues. Ay, de hecho, mi mamá es biónica, también. No, pues sí le jodió la piel, o sea, yo una vez me quemé con una cebollita, güey. Ah, ¿de dónde está? Bueno, no sé cómo le llaman en otras partes, aquí le llaman cebollitos. La bolsita blanca, la bolsita blanca. Es una, es una bolita con una mecha, sí. Con la mecha, sí. Entonces. Es que las agarra, ajá. Te la quedas en la mano y. La típica, la típica que era. Yo las aventaba, sí, la era, era prender y aventar, pero pues veías a morros que podían controlar el fuego y las cebollitas, ¿no? Entonces dije yo, no, pues yo, ¿por qué no, güey, verdad? Yo también soy chaca, güey. Qué pedo. Entonces agarro una cebollita, la prendo y la pongo así, ¿no? Para echar la lumbrecita, güey. El caso es que mi dedo, güey, quedó como de cierto modo en frente de donde salía la lumbre, güey. Y estoy así. ¿Sentiste? Sí, de repente siento así. Me tenía un agujero aquí, güey. Eso es mamón, güey. Me voló toda la carnita aquí del, del dedo gordo. ¿Y qué te pusiste nada? Pues alcohol, sí, alcohol, curaciones y la, la, la. Pero por andar de macizo. No traen el cuete, chamaques. Sí, no. Pues hoy en día son muy penalizados por la cuestión de las mascotas, no los perros. Pero de todas maneras los sacan, de todas partes. De todas maneras hay, hay, hay en San Pedro creo que supuestamente deben estar prohibidos. Sí, he visto esos negocios que tienen el permiso de vender. Sí, los venden. Supuestamente ya no venden de los tronadores, venden puros luminosos. Ajá. Pero de todas maneras, el perro ahí no todo es que amado. No falta el loco que, bueno, al menos aquí en Sonora no falta la persona a desquiciar, que saca la pistola y suéltano. Yo la neta, honestamente cuando era pequeño, eh, sí disfrutaba, güey. Sí disfrutaba de los cohetes y aparte de la ignorancia, la ignorancia que uno tenía de. De morrillo. Sí, de morrillo y que no sabías que le hace daño, pues a los animales, güey. Y, y, y los disfrutaba. Y a la contaminación del humo. Otra cosa. Hoy en día uno ya sabe más cosas y, y no sé, güey, no disfruto tanto el ruido yo de los cohetes. Ni yo, pero por ejemplo, lo que yo sí troné es que hoy te me acordé, güey, lo que nosotros, a lo que nosotros sí nos compraban, a mí, a mis primos, por el lado de la familia de mi mamá. Por el lado de la familia de mi papá, si eran los. Pedos de bruja. No, aparte. No, esos eran naturales por los tamales. El punto es de que, por ejemplo, en la familia de papás, eran más de tronadores y los R15 y no sé qué. Sí, los tronados, los tumbacases, eso sí, güey. Por el lado de la familia de mi mamá, éramos que, ah, las famosas, no sé, las bengalas grandes, güey. Eso, era nuestro, a cuánta nuestra relación. Pienso que todavía están bien. Ajá, todavía, y todavía las venden. De hecho, a veces compramos ahí para mi casa, cuando estábamos morritos con esa madre, ni al caso. Pero, de todas maneras, pensándolo bien, el humito ese que se genera, más la raza que está quemando, que está haciendo las, la alumbrada, que la raza que hace el menudo, el pozole, los tamales, que los hagan afuera, en hornilla. Se llena de humo. Se hace un pinche de madre, güey. Vos sabes, acá está blanco el cielo acá, güey. Y huele. Y huele acá. De hecho, hoy en día, güey, porque para acá, para la zona donde vivimos, no sé si te ha tocado oler, hay raza que todavía tiene calentadores de agua con leña, güey, huele a diciembre, huele a malidad acá, y te da ganas de empinarte unos tragos, güey. Pero, pero para este lado, güey, si yo sí, si salgo, güey, huele a que están quemando algo, pues, están calentando el agua, o las clásicas relaciones, ¿no? También. Me acuerdo yo de los cuetes que, la típica que les ponías, eh, una cubeta, y volaba la cubeta. Sí, eso también. Me acuerdo haber tronado llantas, güey, haber tronado cubetas. No, eso es en el desmadre. Una vez, güey, pusimos un lavadero que estaba, estaba quebrado de una parte, estaba roto, y se lo pusimos abajo un cuete, pero era un cuetote acá grande. Como el tamaño del micrófono, así, y lo hizo leña, esa madre, güey. Imagínate que te agarra la mano, ¿no, compadre? Estaba bien poderoso ese cuete. Acá tu mujer está haciendo caras muy feas. No sé quién lo había conseguido. ¿No te gustaba? Sí, pero así está en el cerrado, ¿no? Es que eso es hacer desmadre. Es que cuando estás, cuando estás morrito, como te digo, es hacer desmadre. Te gusta ese pedo, pues. Yo andaba jugando con seguras de acción, y ya las traje, para que las vieras. Entonces, casi no entraba. Y era el problema de las cebollitas, agarraba y las hacía así. Pero hasta cierto punto, ya empezaba a sentir caliente. Y también, se te llevaban cuatro o cinco, las fotitos. a ver. Sí, Pero eso no, no haces. Ándale. Sí, pero se veía la luz, pues. Y luego, aparte, por eso las fotitos. Ponte para la foto. Y luego, los tornadores, como los del chavo. Esos son mamadas, O palomas, pero ya sonarían tan enchaquerados que... O los, llegaban con unos mis primos, que te digo los, saludos a mis primos, llegaban con esos que dijiste tú, pero unas pinches palomonas, así esas madres. ¿Qué es esa madre? Una paloma percherona. No, parecían, la parecían águila esas madres, güey. ¿Qué puede ser? Es un pinche trueno nomás. Sí, así esas madres. Y todos así, los aventaban y estaban así, ¿qué chiste tiene? Bueno, no entiendo. Y los perros en una corredera, ¿no? Donde los tronábamos, había perros todavía. Y todos así aquí, vamos a tronar esas madres. Yo tronaba uno o dos, y ahí me quitaba, o sea, ¿sabes? Sí, sí. Sí, yo disfrutaba, siempre he disfrutado más, los luminosos. Ah, hay unos muy ingeniosos que, que, que eran luminosos, sí, o que por los ponías en el piso. O los buscapies, ¿no? Y ya estaban. Todos tocan los buscapies, el piso de bailadero, todos, ¿no? Cada vez. Sí, sí, el cabelladero. No, eran buenos tiempos, obviamente. Yo digo que estábamos, éramos ignorantes. Yo digo que todos, güey, también los adultos, porque incluso los adultos que los legalaban. Hasta que la gente que los vendía, era ignorante. claro, esto está muy bueno, pues, pero sí, acá, pues, yo la neta les pregunto hoy en día, ¿cuál es el gusto? Pues en ese tiempo era algo novedoso decir, güey, vamos a tronar, pero a ti te daba, te daba placer esa madre, la neta, el ruido. Y, y ahorita, hoy en día, como te digo, nosotros éramos ignorantes, ahorita hoy en día, la raza sabe, que esa madre le hace daños a animales, si ya sabes, o sea, trata de no hacerlo, ¿no? O comparte dos, tres, ajá, trata de hacer lo menos posible, porque, pues, le estás haciendo daño a alguien. Nosotros lo hacíamos honestamente, porque no sabíamos qué pedo. Y yo te aseguro que incluso la gente que lo vende, mucha gente debió haber dejado de vender, cuando supo y se enteró que los animales les hace daño. Y hoy en día, güey, en estos días que ya se acercan, hay que hacer una prueba, yo al menos, los que estás ante tu casa y se oyen, pum, toda la noche, de hecho, cuando son las puras doce, se escuchan balazos, hasta balazos se oyen, se escuchan balazos, escuchan cuerdos, yo por eso, me acuerdo que ahí, güey, cuando era año nuevo, navidad con mi familia, los padres salgan, acá nadie salgan, chiquete, está tirando balazos, como dijo el peje, pero, güey, como dijo el peje, sean las doce, abrazos, no balazos, Sí, no, no mames, güey, capaz sí, no, no, puede pasar cualquier cosa, güey, panda de meticia afuera, imagínate el que es, y pues así, en las crismas, alguna comida, alguna comida rara, que, que, que hayan hecho en navidad, año nuevo, que tú dices, me ha tocado tocar el año nuevo, güey, no está tan padre, pero, bueno, si está tan padre, bueno, si está cool, porque, no, no, pero yo, por ejemplo, no, por el after, que me iba a ir de cabrón, pero por ejemplo, pero por ejemplo, ya el, ya cuando yo, yo soy muy de mi casa, pues, yo así, no abrazé a mi mamá, ahora, cabrón, pues, era un año nuevo, y me sentía así, como vacío, cabrón, la primera vez que, nunca había pasado, no, fuera de mi casa, estando en pareja, sabes que, quédate aquí, yo me voy a mi casa, y no me voy a dar rato, a ver, porque no, chipilón, sí, eso es chipilón, entonces, yo quería estar con mi familia, así, y la primera vez que fue, veas que duro fue para mí, güey, sí, disfruté, porque sí me cayó una lana, lo que tú quieras, ¿no? pero sí, y yo, y el otro día, dar el abrazo, como que no me pintó, ya no te saben, dos años nomás, me tocó hacerlo, y el año pasado, nos quisieron contratar, pues ya se vino a la pandemia, vale, pero el año pasado, nos quisieron contratar, y muchos no quisieron, y yo, ah, qué bueno, o sea, qué bueno, este, que no, pero sí, para todo el gremio musical, también, mis saludos, y es muy difícil, porque mucha gente se dedica a eso nomás, y pues tienen que jalar, hay que contratar, hay que contratar un grupito, contártelo, no hicimos, hablando de grupito, no hicimos la posada del comadre, a ver si el año que entra, no, en estos días, que viene el comadre fest, ahí juntamos todos los, y que venga la posada, y la vieja escuela, que venga, eh, qué más, comida, te pregunté, te pregunté, qué comida, qué es lo más raro, qué has comido en navidad, es que debe haber alguna, güey, pero, ¿qué son los romeritos? Bueno, los romeritos, según yo, son como taquitos, no sé, güey, es que eso, eso es más de allá del centro, ¿no? ¿verdad? Y el bacalao, por ejemplo, yo lo más raro, es como pescado, lo más raro que he comido, es bacalao, ¿qué es eso, güey? Es pescado, haz cuenta que, es la hueva, el pescado, ¿no? No, no, es como, pues no sé, güey, creo que según yo, es un pescado, te cuento, en el trabajo de mi pa, antes le daban una, una tipo canasta, con cosas, de la comida navideña, le daban un pavo, bacalao, y todo lo que se usa para, para hacer el relleno, incluso vinos, botellas, y todo, ahí te va, para que, ¿sabes? Es una cena chida. Entonces, en una de esas, le dieron un, un bacalao, y venía en una bolsita, como si fuera pescado picadito. Ok, ya, ya te has ajado. Ajá, entonces, mi ma, averigua, eh, qué pedo con esto, o sea, cómo se hace. Cómo se hace, sí, sí. Y pues, en lo que averiguó por aquí, por allá, pues, encontré una receta. Un ceviche, la verdad. Y, y, y no recuerdo yo bien, cómo lo cocinó, o sea, el horno, no sé, qué pedo. Una preparación rara, y. El caso es que ya llegó la hora de comerlo, y era la cosa más salada del mundo. Esta, güey, no tenía sabor. No sé si, no, salada, estaba súper salada. O sea, como que ya viene muy salado. Ajá, y tu mamá lo condimentó. Y aparte lo condimentó, entonces, pues, o sea, nadie nos gustó. Neta, ahí se quedó, ¿qué? Ahí se quedó. Pero es que se comía muy del centro del país, ¿no? Ajá, igual, igual la manera de prepararlo, pues, sí, sí, tenemos. ¿Cómo no sabemos? Son hojitas. ¿Hojas? O sea, los romeritos, con mole de romeritos, es un platillo típico de la cocina mexicana, especialmente en el centro del país, cuyo ingrediente principal son las hojas del romerito. Ah, vaya dato perturbador. Son hojas de romero, pues, de la planta, ¿no? Yo creo. Pero no, se llaman romeritos. Ah, ¿qué es? Es tipo hot, ¿es algo así? ¿Algo como algo así? Sí, porque aquí, un quelite que crece en la misma y que no debe ser confundido con el romero o romero de olor. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo. Se llaman romeritos. ok, ok, ok. Es algo similar, pero no, sí, es lo mismo. Hay por la gente que nos llega a ver del sur, que nos digan, ¿qué onda? Porque yo la veo tan buena. Porque ahorita... Con papa o con mole. A veces como, a veces como acelga, o sea, pero por ejemplo aquí, ya dijimos, pero no faltan los tamales, pues solo de menudo el pavo, la pierna, el jamón, y obviamente, el pavo y la pierna van con sus, ¿cómo se llaman? Sus rellenos, sus grebis. Sí, sus grebis, ya sus grebis, sus picadillos, no sé, no, ya la preparación y sus, ah, tiene una palabra, las, como el puré papa. Sí, y esas madres, ¿cómo se llaman? Con lo que la acompañas. Sí, con lo que la acompañas. Fuera de ahí, la neta, yo no me acuerdo haber comido, que yo sí me he enterado de casas, no la mía, no la mía de que, ah, vamos a hacer pizzas ahora, porque, para hacer algo diferente. Ajá, pero es como que, güey, pues, le estás partiendo a la madre a la tradición, pero es válido, ¿no? Güey, pizzas, puedes comer todo el puto de, güey, bueno, también puedes comer todo lo demás, siempre, güey, siempre, pero, pero, pues, se me hace que es una tradición de acá, ¿no? Ajá, del norte, de acá, de Sonora. Sí, porque, pues, de hecho, ¿no? Ahorita que mencionas eso, según yo, para el sur, o para el centro, güey, perdón. Sí, con miel de piloncillo, bueno, hace panocha aquí, vos sabés, es muy feo, con miel de piloncillo y cacahuate, y es porboleado, muy bueno. Muy bueno. Ah, te comentaba, es una tradición, por ejemplo, Navidad, el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, es una tradición muy norteña, ¿no? Para el sur se usa más reyes magos. Sí, ah, sí, aquí, los que te traen los regalos, es santa, es santa, sí, ¿no? Y creo que en parte es de Monterrey, acá es la frontera. Para el centro y el sur, creo que es más los reyes, que es en enero. Yo, ¿qué le hace pedo los reyes? A mí siempre me trajo botitas de dulces los reyes, o sea, a ti. Sí, si te iba bien, o sea, a mí a veces. O veinte pesos, acá me acuerdo. A veces, o sea, no te puedo recordar todas, pero, en alguna me traje una botita, en alguna vez veinte bolas. A mí la mayoría le traje botitas. Hoy en día me trae chocolates. Una o dos veces. Yo me acuerdo mucho de esta. En Navidad, en Navidad nos amaneció un Nintendo. Nintendo es el del cassette que enseñé el otro día. El de Mario Bros. Ajá. Un super Nintendo. Nintendo, Nintendo normal. Y venía con un cassette, dos controles, y así. Y en Los Reyes Magos, otro cassette. Uy, la neta es un regalazo. Sí, un regalazo. Era un lujo a quien le amanecía, a quien le amanecía algo bien en Reyes. Era un lujo. Pero, yo tengo que admitir que, al menos un chocolate, un dulce, o veinte pesos, que en aquella época te alcanzaba para bastante cosas. No, nosotros, nosotros no siempre, fíjate. Pero sí, podría decir que. Era el clásico, pon tu tenis, ¿no? A mi casa, sí. No, en la casa nada. Si te parecía algo, en Reyes era chingón. Pero, nunca tuvimos esa tradición. yo hasta la fecha. Pon tu tenis, no sé. Hasta la fecha, no tengo la tradición. de los Reyes, hasta ahora de grandes, he comido roscas, porque en el trabajo comemos roscas. En tu casa casi no. En mi casa casi no comíamos, hasta más ahora. Nosotros nos juntábamos de morrillos, así como, toda la familia, por toda la feña de papá, se juntaba y compraba un chingo de rosca, y todos partíamos rosca, que le tocaba al niño Dios, que muchos le dicen monito, como quieran, respetable. En mi casa era el niño Dios, era pues los tamales, el 2 de febrero. Que nunca se hace ni madre. Que nunca se hace ni madre, pero te los encargan. Tengo 31 años de vida. Y nunca has hecho una tamadiza. Es que me ha tocado ir a la tamaliza de los monitos. Ve a Candelaria, o el 2 de febrero, ahí te compras un chingazo de tamales en Villa de Ceris. Sí, ahí sí se hace una festividad. Sí, pues ahí venden, es una quermesa, es un día grande, porque la iglesia sí se llama. Ah. Candelaria en Villa de Ceris. O sea, la patrona de Villa de Ceris es Candelaria. Es la Candelaria. La Virgen de la Candelaria. Y ahí, ahí hemos ido como los ríos a Chambiá. A mí me ha tocado ir en la Candelaria. Hay baile ahí, ustedes que gustan bailar. Los compas del Rafa y eso, van y tocan. Pero, perdón, sí. Me toca ir en la Candelaria, ir a Ures. Ah, ah, pues sí. Sí, se hacen baile. Es que tú eres nice, tú eres cifí, pues, unos, unos de padre. Siempre he querido yo ir a la Candelaria a Moctezuma. Dicen que en Suaque la Candelaria. También se pone bien. Hasta el Apache ven y toca ahí. Tranquilón. Imagínate. Pero sí, esas diferencias entre el sur y acá, los del norte. Cierto. Santa y los reyes. Los reyes. En Año Nuevo yo creo que es universal. Sí, es universal, es pinche fiesta, fiesta de Año Nuevo, beber, abrazarse. A Malayón, pasar un Año Nuevo en Cancún. En Dubái. En Dubái, en Nueva York. Nueva York, imagínate. Estaría macizo, ¿no? Ah, ya me vi. Hablamos ahorita. Fíjate que hablando de eso, mi hermana ha ido como dos, tres veces a la, feliz, a la ve, a la vega, no, no, a Las Vegas, y ya pasó Año Nuevo. ¿Neta? Y se pone curada. O sea, te enseño videos, fotos y así. Güey, pues se cuenta, güey, digo, por ejemplo, se me hace curada Las Vegas. Pero se iban con amigos, se iban como cinco, seis, diez padrones, ¿no? Nueva York, por el hecho de, bueno, es que Las Vegas debe estar igual, pero se me hace muy curada Nueva York por el hecho de que posiblemente neva, pues. No, no, es que debe estar chingoncísimo, güey, pero de todas maneras te digo, incluso ir a Las Vegas, aunque no es Año Nuevo, debe ser un pinche placer ahora en Año Nuevo. Yo he ido a Las Vegas y está chingón. Yo nomás he ido a Las Nagas, yo nomás, a Las Nagas. Me lo imagino Año Nuevo y ya debe estar bien chingón porque los edificios los han de... Sí, los decorar. Ajá, decorar y todo ese perro. Los hoteles, toda esa madre, güey. Sí, sí debe estar bien perro, neta. Pero si estaría chingón, si estaría chingón ir a un Año Nuevo en la playa, algo así, en Cancún. También, he visto razas que lo hacen en Cancún. En Bacalar, güey. Si era frío, así, y celebrar un Año Nuevo, cada gustito. Vichy en la playa, todo más. Películas navideñas, güey, que recuerdes. Home Alone, ¿verdad? Home Alone es un clásico, me acuerdo, casi siempre, Canal 5. Para los que no saben inglés, mi pobre Angelito. Mi pobre Angelito. Buen punto, sómelo. Estar en, estar en, cambiándome para irme a las chichisiestas, güey. Es un pinche, en Canal 5 acá, poniéndome la camisola y la verga. O sea, es un clásico, güey. Sí, sí. Y si no las dan, la pongo yo, la busco en internet. Como que no puedes estar en el, en el rush de que tu mamá, en el mood de novia. Pásame, sí, pásame esta madre, porque está cocinando algo, y está ahí la pinche, se escucha en la tele. O se está listando. Sí. Se escucha en la tele, que está mi pobre Angelito. Ya sea la 1 o la 2. Yo creo que es la película, para mí, la más icónica, así que, me puedo sentar, me vale madre la fiesta, voy a poner a ver la pinche película. Está muy entretenida. Y todos los años es la misma, güey. Y si no la dan en, en Canal 5, para la gente que tiene cable, pues hay otros canales, ahora está en Disney. Disney Plus. Otra película navideña, que te acuerdes. La de Santa, la mexicana. ¿No la has visto? Se sumamos un clásico. ¿Ya la he visto ni Grinch? Ya vi el Grinch. ¿Ya la viste? Ya la he visto, como también un par de veces, bueno, la he visto mucho, pero está curada. Hace una semana, vimos una que se llama Klaus. Ah, ya la he visto. Esta perra, O sea, te explica, por lo menos, todo lo que nosotros creemos, de aquí en el norte de Santa, te lo pone como, ah. En telejuicio. te lo pone así como que. No me recuérdame, Klaus es, Klaus, con K es, ¿no? Sí, con K. Que va explicando como, como. Es un dibujo, es un dibujo, ¿verdad? Spoiler, ¿no? No, es que ya tiene como dos años, creo, en Netflix, Te va explicando como llega un joven cartero a un pueblo en el polo norte. Y hay un señor que se llama Klaus ahí, que está muy amargadón, lejos de todos. Entonces, este morro tiene que llevar unas cartas, por todo el pueblo. Ya me acordé. Entonces, hace que, no, pues, pero es un pueblo todo gruñón, todo echado para la mierda, así, wey. Todo el mundo negativo, y la chingada. Todo negativo, entonces nadie quiere hacer cartas, wey, ni siquiera, no, en ese tiempo no existía, nada. Internet. No, no, nada de Navidad siquiera. Ah, perdón, ok. O sea, nadie sabía la existencia de Navidad. Bueno, festejaban el nacimiento de Dios, que eso es lo que se festeja el 24 de diciembre. Totalmente. Para unas religiones, no para otras. Pero, la festividad, de ahí nació, ¿no? Nacimiento del niño Dios, el 25 de diciembre, del año 1 después de Cristo. Claro. El caso es que, No quiero entrar en debate. El caso es que, este morro, para poder lograr, porque tiene que hacer una meta de cartas, para poder salir de ese pueblo. Hace cuenta que lo encierran en ese pueblo, y tiene que hacer una meta de cartas, para salir de ese pueblo. El caso es que, pues nadie, nadie quiere escribir, wey, entonces, ¿qué hace? Un día anda por ahí, y le quiere llevar una carta a este señor Klaus, a ver si ese cabrón quiere hacer una carta. Entonces, va para allá, y se encuentra que vive en una casa llena de juguetes, wey. Qué pedo. Y dice, qué pedo. Entonces, eh, un niño, no sé cómo, no me acuerdo cómo estaba el pedo. ¿Es una niña o un niño? Un niño. Un niño, no sé cómo estuvo el pedo, había escrito una carta, wey. No, no era una carta, era un dibujo. Un dibujo de un juguete. Dibujo donde sale, donde sale él encerrado en una torre, porque así lo mantenía su papá. O sea, como triste, pues. Y el cartero cuando va con Klaus, se le cae, se asusta, porque es un hombre sute grandote, pues, eso que era un leñador. Sí, ma, es un píximo. Y se le cae la carta, se asusta, y se le cae la cartita del niño. ¿Puedes conectar, por favor, el cargador de la compu? Sí. Aquí está la mochila. Y se le cae la carta del niño, eh, en esa mochila, el caso es que la carta llega a Klaus, ve que está el niño triste, y agarra uno de los juguetes que tiene en su casa, y ahí. Y se lo lleva. Y se lo lleva, pero, pues, él no, está todo grandote, como va a entrar a la casa, güey, y agarra el cartero, y lo avienta por la chimenea. Y ahí él. El que entra por la chimenea. Ajá, el que entra por la chimenea, y deja el regalo. Entonces, el niño este, ve que, ve que, cuando le dejan el regalo, el Klaus este, está asomándose a ver si este güey, si dejó el regalo por ahí. Entonces, el niño cuando deja el regalo, ve que se va yendo el Klaus. Entonces, ahora dice, no, pues, dejaron un regalo, y fue Klaus. Y el niño le empieza a contar a los amiguitos, ahí, a los morritos. Y cómo fue, no, pues, el señor vio una carta, así, así, entonces, todos los niños empiezan a hacer el cartas, cartas, y así. Entonces, había niños que no sabían leer, que eran alfabetas, y así. Entonces, el cartero, ajá, empezó el furor, pues, el cartero les... quisieron aprender a escribir y eso, para... El cartero les empezó a decir, si mandan cartas, si se aportan bien, si hacen esto. ¿Qué tal día? Ajá. Yo se los voy a llevar a Klaus, y Klaus le va a dar a juguetes, y así. Entonces, prácticamente fue, describen, está en la esquina acá. En la esquina, ahí. Describen cómo... Nació. Cómo nació la historia, que no era nada mágico, güey. Pero, empezaron a suceder cosas, y la gente empezaba a presenciar cosas, cuando entregaban los regalos, que parecía mágico. Ok. Pero era algo... Algo... Era un gesto... Eh... Noble. Era un gesto noble del señor este, güey. Para alivianar el morrillo, pues. El caso es que cambiaron el pueblo, de un pueblo todo... Amargado, a un pueblo feliz, ¿no? A un pueblo feliz, por el espíritu navideño. Ok. Entonces, prácticamente te explica, una teoría, de cómo pudo haber sido creada la... La Navidad. Yo tengo entendido por documentales, no sé si voy a espolear a alguien, pero que es... O sea, el personaje de Santa Claus, lo ideó Coca-Cola, ¿no? Ajá. Hay unas teorías ahí conspiranoicas. Yo... Yo... Yo vi unos documentales, y dije, pues no estás tan descabellado, porque... No, pero que sí existían, pero ya después... Sí, que era... Ah, que era... Era un pichí como un mago, una madre así. Supuestamente existía, existía una persona que ya hacía todo lo que todos sabemos, ¿no? Ajá. Que realable. Pero la imagen de Santa, como la conocemos hoy, según yo, sí fue... La imagen de Santa, como conocemos, rojo, blanco y negro. Sí. Cinturón rojo. Supuestamente la ideó Coca-Cola para un comercial. Las botas. Y este comercial se difundió por todo el mundo. Y se hizo. Y se... Pues... Esa imagen se creó y se quedó para todos nosotros. Y aquí lo tenemos. Excelente. Que hoy en día, no me... Esta temporada, de hecho, tanto en el trabajo como en otras áreas, me la pasaron diciéndome que si no me rentaba para Santa Claus. Y yo, no, Santa Claus es nutrida, le dije, pero por la barba. Ajá. Y yo, no, pues... Si me llegan a la entrega, pues... Pues sí. No, pero me da risa que, oye, deberías de rentarte. Santa Claus es gordo, acá. Ajá. Pero muchas anécdotas y recuerdos de esa época. Bueno, que al menos a mí me tocó a ti también. La comida ya la platicamos, las bebidas, pues, lo que... lo que... lo que apendeje. Este... Le quiso leer una historia al cielo. La leyenda de Santa Claus se remota a un montaje llamado San Nicolás. Ok. Que nació en Turquía alrededor de 280 después de Cristo. San Nicolás regaló toda su riqueza heredada y viajó por el campo llevando a los pobres y enfermos, llegando a ser conocido como el protector de los niños y... María. Ahí está. Pero... Porque si... Ya después se creó lo de la fecha y... En películas, es cierto, lo mencionan como San Nicolás, Papá Noel, o si él, o digo, Noel, de este... Luego Santa Claus, Santa Claus, o sea... Sí, tiene... Tiene varios... De notaciones ahí que no sabemos. ¿Qué otra película hablando de eso te recuerda? ¿Nunca viste La Mexicana? No. Me acuerdo de la de Santa Clausula. Que... Hay como 3, 4. Hay una mexicana, ¿tú la has visto? Sale el Diablo, nunca la has visto. Ah, no, sí, que sale un niño güerito. Sale el Pulgarcito, pues, si él es mexicano. Pulgarcito, una película, no tiene nada que ver, pero está en peda. Sale el Niño Pulgarcito en su nueva época, pues, es una película, al otro día hay videos en YouTube donde le hacen un análisis de la película, que está medio tétrica, ¿no? pero por la tecnología de esa época, este, mexicana, película mexicana, pues, te divierte, bueno, está entretenida y la pasan regularmente por Televisa, cabe mencionarlo en estas fechas. ¿Qué más, qué más, muchacho? No sé, ahí la dulce. Ok. Di qué más. Sí. ¿Pones, pones pinito en tu casa? En la casa hay pin ahorita, eh, no somos mucho de decorar con luces afuera, ¿ustedes sí? Pues antes, ya. Luego se las rompan. Ya no. Hoy en día, pues, que vienen, son LED, ya hay menos bronca, me imagino que te tocaron las extensiones que las pisadas ya valían mal. Sí, o que se chingaba un foquito y se apagó todo. Sí, ya valía mal. Y tenía que estar cambiando los foquitos, ah, no sirve. Ah, no sirve. Ah, ya aprendieron todo. Había unas extensiones que traían repuesto, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? No. Eran las verdes. ¿Te acuerdas de aquellas extensiones, güey? Que eran unos foquitos bien picudos. Sí, que los pisaba así con un poco angelito así valía mal. Adiós dedo, y bueno, a lo mejor te hacían paro para los ojos de pescado, ¿no? No, igual. Pero no, para cura, si eran luces bien pesadas, güey. Sí, para terminar el capítulo, flaco, eh, he dormido. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer este, este? Embriagarme y desearle felicidad a todo el mundo. ¿No vas a chambear? Gracias a Dios, espero que no, güey. Ninguno de los dos fines. Ya mi día, ya mi trabajo con el grupo terminó ayer. Por este año. la agenda. Ajá. Si cae algo para estos días o para la otra semana, pues, se va a analizar si se va a tomar. Según yo, no ha caído nada, espero no caiga. Es que si ocupo descanso, muchas veces, ay, qué poco aguanto, yo, güey, pues, es que si fuera lo único que me dedicara, güey, quisiera tocar todos los días, ¿no? Pero sí, mi cuerpo me pide descanso, güey, y estar con la familia principalmente. ¿Y tú qué, chau? ¿Traes plan ahí? Nosotros también, o sea, vamos a estar con la familia aquí y con la familia. Allá, en todas partes. Ajá. Mensaje, bueno. Y, pues, propósitos. Madre santa. Siempre hacemos, siempre hacemos propósitos y cumpliremos poquitos. Hay que, hay que comprometernos, yo considero, ya, a buscar ya el set montable que estamos preparando, vamos a trabajar arduamente para ello. Yo me comprometo y a seguir echando chingazos, ¿Iniciar el año con un nuevo set? Pues no, a lo mejor no inicio el año, pero, pero, pero sí, irle invirtiendo. Ya hacerlo, ya hacerlo. La idea ya está. Mejorar el audio. Mejorar el audio, ya tenemos el equipo, no lo hemos estrenado, va a haber gente que nos va a odiar porque, pero estamos trabajando, denos chances, miren, yo sé que mucha gente cree que nomás hacemos esto, güey, pero no, tanto Walter como yo traemos otras pichas cosas ahí y otras cosas, esto lo hacemos ahorita por hobby pero nos divertimos. Pero es que curado, güey, fui a la posada del trabajo. ¿Y te conocían? Fui a la posada del trabajo y en chingo de raza, güey, ¿te ves? Estoy viendo los podcasts, oye, güey, que cura el podcast, oye, güey, que cura Furanito Capítulo, oye, güey, invita, invita a Furanito. Güey, de hecho, a mí me están hablando con uno que dice eso. Mucha raza que, güey, güey, ya te tengo a esta persona para que vaya, y es gente que anda en los medios, y yo, tú mándale. Mándale, pues, no nomás díganos, mándenlo. Ya, ya, no vamos a espolear quiénes, pero ya tenemos ahí agenda para el cierre de año también, ya posiblemente tengamos a alguien, este, ahí estamos echándolo, no crean que no hacemos nada, gente, no. Sí, este. Y, y también, o sea, a mí me agradan mucho los comentarios, a lo mejor casi la raza no está comentando en los videos, güey, pero personalmente han estado comentando, nos han estado viendo, como te digo, güey, a mí me da mucho gusto, no, no que me digan, oye, vi tu podcast, sí, también si me da gusto, pero que me digan, ah, vi este capítulo, esta madre, que te den un detalle, porque ahí te das cuenta que, que sí lo vieron, güey. Oye, creo que lo han de ese tema, güey. O, deberías invitar a esto, porque así, así ya está. Salud. Y también de que, oye, güey, ya están subiendo a los invitados, ya les está yendo mejor. Es que, gracias a Dios, se han cumplido objetivos que nos trazamos, ya vino gente que consideramos importante, tanto en el ámbito de la comunicación, como en el teatro, y va a seguir, esperemos, despuntando, no podemos dar nombres ahorita de a quienes quisiéramos tener, porque, pues, obviamente, toda la gente que venga aquí es, es valiosa para nosotros, y qué bueno que se tomen el tiempo de venir. Pero vamos a proponer que, que le vamos a seguir echando chingazos, y que nos apoyen ahí. Y que, pues, van a venir muchos invitados muy importantes, interesantes, de diferentes, diferentes, pues, actividades. Actividades. Pueden ser gente también de lo mismo que ya está. Yo quiero, Y por eso esta gente de contenido. Ajá, yo quiero, yo quiero que venga, que venga gente del deporte, güey. Quiero deportistas, ahí nos comentan si les interesa. La nota, si podemos conseguir. Quiero que venga gente de la música, güey, más gente de la música. Ahora con este disco que salió de Karim León, güey. Ya está despuntando el disco, le está yendo muy bien. Y todas esas, todas esas personas pueden estar aquí en el podcast. Y Eric fue. Y Eric aquí estuvo con nosotros, y él grabó, él grabó, él produjo ese. El material audiovisual, porque pues la producción música ya creo que fue. Y pues así. No, sí, sí, se van a seguir abriendo más puertas, esperemos y. Pues desde aquí, desde el staff, pues a la gente que nos apoya aquí, Dulce, José Herra, también desde otras trincheras, pues a ya Mónica que nos ha echado la mano con otras cuestiones, este, a toda la gente que nos ha apoyado, les mandamos. Pues ya. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos los invitados que han venido este año. Este año. Y los que vienen, les deseamos lo mejor de las vibras, que la pasen a tu amado, a su familia. Esperen al Comadre Fest. Y todos los que han venido, tienen que ir como invitados al Comadre Fest. No solo aquí. Vamos a poner ahí el chingado sonido del huevero, va a haber sonido. Vamos a poner algo bien. También. Vamos a poner eso. No, un mensaje de aliento para toda la raza que nos ve. Que la pasen a toda madre, ¿no? Que lo pasen, que lo pasen muy bien. Que estén de lo mejor. Que estén con su familia. Que, que pisteen mucho. También. Que coman. Que coman muy rico. Un chingo de romeritos y bacalao. No, ahí va a ganar. Aprovechen, aprovechen las fechas. No siempre podemos comer. Oye, sí. Todo lo que se come en estas fechas. Yo voy a ver en las dietas. ¿Por qué? Sí, sí, porque tenemos pretexto ahorita para comer así de rico. Hay que ser felices. Si te ofrecen comida a donde quiera que vayas, acéptala. Puedes que te digas una sorpresa. La raza de aquí, incluso de Sonora, el sazón lo tiene muy chingón, güey. Donde llegas, comes muy a toda madre, güey. Aprovechen, aprovechen. Todo lo que les inviten, aprovechenlo. ¿Oíste? No, no te andas haciendo la voz. Muchísimas gracias por, por, por sintonizarnos, por vernos, ya sea en Facebook, TikTok, YouTube, en Instagram, en WhatsApp, en donde quiera que, donde quiera que nos vean, muchas gracias. Pues les deseamos lo mejor de nosotros. Este año creo que fue todo. Creo, no sé si va a salir un último, un último capítulo. Posiblemente salga otro más y ahí vamos también a dar mensaje de año nuevo, pero esto es navideño y les deseamos toda la buena vibra, buena magia, ilusión. Feliz Navidad. Y regalos a toda madre. Crean en Santa, yo una vez lo vi y no me retracto de eso. Es cierto. Somos Hermosillo y decimos 8888. Vámonos. Bye.